Culpable por unanimidad, ese es el veredicto contra el acusado de estrangular a su esposa en noviembre del año 2013 en el municipio conquense de Villanueva de la Jara y que ha sido condenado a 12 años y medio de prisión menor que la petición inicial de 15 años. La única variación ha sido en atención a la petición de pena a resultas de un dato objetivo que sí se había producido con posterioridad, como ha sido la circunstancia de haber abonado el acusado determinadas cantidades económicas a los efectos de satisfacer las responsabilidades civiles que se le venían solicitando. La compensación económica a la que ha sido condenado el acusado se compone de 300.000 euros para los hijos de la víctima y 50.000 para la madre y el hermano de la víctima. Novedades también en cuanto al caso de Sergio Morate, tras ser rechazado por la Fiscalía el recurso presentado por parte de la Defensa en cuanto a una supuesta confesión del crimen por parte de Morate a los policías que investigaban el caso. La estimación lo que viene a disponer es que esa prueba efectivamente es una prueba a priori valorable. Otra cosa es que luego una cosa es de lo que es prueba valorable y otra es lo que resulte fiable o lo que sea determinante al final en la acreditación de unos hechos. Pero a priori el escenario que se ha dicho es que eso se mantenga en el procedimiento, tal y como se ha practicado y que no ha vulnerado ningún derecho esa declaración que han prestado los agentes de policía. El juicio contra el único acusado de las muertes de Laura de Loyo y Marina Ocarinska aún no tiene fecha de celebración.